¿Estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Te vas a sacrificar así? Hay decisiones que se toman por amor. No voy a aceptar que te sacrifiques por ti. Discúlpame, pero no me estoy sacrificando por ti. Estoy haciendo por Monserrat. Y las consecuencias destrozarán el corazón. Lo que has hecho, encontré de lejano. No se pueden quedar sin un castigo. Lo que la vida me robó. Lunes a viernes, 10.45 de la mañana y 7.45 de la noche. Solo por TN Novelas.